Y ahora, en vez de que sea redondo, que sea cuadrado. Vamos a verlo ahí también. En vez de redondo, cuadrado. Eso es. Lo mismo. Vale. Pues ya tenemos la... Ya tenemos el... Y el tamaño de la circunferencia. El tamaño de la circunferencia está también ahí. Bueno, pues arriba, por favor.